El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual YEPI, junto con la Asociación de Comerciantes de Audio y Video de Pichincha, ASAVIP, realizaron la mañana del jueves 22 de mayo una repartición de mochilas y chalecos para la venta de películas y discos originales. Ricardo Huachamín, presidente de ASAVIP, mencionó que esta entrega es parte del proceso de regularización en el que han venido trabajando desde hace tres años, que ha ayudado a impulsar la producción nacional. Además, los representantes del YEPI y ASAVIP efectuaron una visita de revisión del uso adecuado de perchas que anteriormente se habían repartido a estos vendedores para la correcta comercialización de materiales audiovisuales. Giovanni Coloma, asistente estadístico del proyecto Zuma-Causai del YEPI, explicó la visita. Nosotros tuvimos la oportunidad de visitar algunos locales verificando el uso de las perchas. Hay falencias todavía, pero son falencias muy pequeñas que se están controlando y que la gente poco a poco se está dando cuenta y va a poner de parte como para que el proceso siga adelante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.